¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me adentro en esta sección nueva que se llama The Primark Edit, es decir edición limitada de Primark. Tenemos cositas muy chulis y en novedad, que sabéis que todo lo que enseñamos en este canal son novedades, así que nada amores, cogeros un cafetito, la cenita, lo que queráis y vamos a comenzar. Bueno amores, vamos a comenzar por aquí como están los maniquíes, mirad estos pantalones que me parecen preciosos y estilazo total porque son en plan rollo guantes, ¿sabéis? Mirad este negro, parece que sienta como un guante al maniquí, qué bonito, es así como el elástico y un poco campana por la parte de abajo, el marrón también y el de color beige, mirad qué cosa más bonita y la camisa también me ha gustado mucho y los pantalones están por aquí, que serían estos de aquí, mirad qué bonitos, tendríamos este en color beige, este en color lila malva, que es un color así bastante estridente, pero bueno según los gustos pues oye genial, son elásticos, no son demasiado elásticos, son un poquito no tantos, por la parte de abajo como os he dicho son campana, tienen así como una pequeña apertura, no sé, no se ve, mirad, por aquí, ¿veis? y pues campana, el precio es de 16 euros y el cierre viene por un lateral que vendría con cremallera, ¿vale? por la parte de detrás con un poquito de estas pinzas que hacen como un poco la forma pues del culete para realzarlo y pues ya estaría, ya estaría, mirad qué bonito, precioso, ¿eh? yo creo que hace un cuerpazo a cualquier cuerpo, vamos, luego en este color lila, un color súper bonito y tenemos que buscar, bueno tendríamos en este color beige, lila, luego tendríamos este, mirad, aquí, mirad esta, ¿veis? por ejemplo la talla 48, creo que es, en el otro vídeo os he dicho que era con la 46, pero mirad, hay una 48, o sea que la talla más grande creo que es la 48 en primar, en color marrón oscuro y luego el de color negro, no sé si es este, no, no es este, a ver, o estará agotado porque no lo encontramos por aquí, no está el color negro, no, no está, está como agotado, luego tendríamos estos también pantalones estilo como baggy, se podría decir porque son de estos estilo anchotes, ¿sabéis? viene con sus bolsillos, viene con el elástico por la parte de la cintura, o sea que suelen ser súper cómodos porque son así como estilo chandaleros y son súper cómodos y son rectos, ¿vale? el estampado pues es así a cuadros, luego tendríamos este de color beige y azul, pues también, estos suelen ser muy, muy cómodos, el precio aquí estaría este, 13 euros, luego este yo no sé, aquí que pinta mucho, lo pondré aquí porque no pinta mucho este de aquí, os quiero enseñar los nuevos, ¿vale? que vendría a ser este que con el estampado sería como un poquito de cuadro más pequeñito, no sé si se aprecia, ¿veis? este es el cuadro un poquito más grandecito y este pues más chiquitino, pero más de lo mismo también con la cintura elástica, es como un estilo de pantalón de pinza, muy cómodo, también recto, el precio es de 13 euritos, súper súper baratito, y por este lado, a ver, tendríamos estos de aquí, ¿veis? mirad, de pinza totalmente, con sus bolsillos y este pues el cierre, pues el de toda la vida, ¿veis? el típico, así, ganchito, botón, en fin, 18 euros, sería tal que así, y luego por aquí, a ver qué cositas más tenemos, mirad este conjunto de traje, qué bonito, con la blazer y el pantalón, súper bonito, este sería el pantalón, mirad qué bonito, estos son fakes, no son bolsillos reales, y por la parte de abajo son un pelín anchetes, ¿vale? no es demasiado así como acampanado, es un pelín, un pelín solo, pero tienen muy buena pinta, el precio es de 18 euros y luego la blazer a conjunto con sus sombreras, y en fin, esto para un conjunto, pues muy bien, 28 euritos, luego tendríamos, mirad, chalecos de verano total, porque esta tela es súper súper veraniega, muy fresquita, muy gustosilla para el verano, que se llevan un montón, de este color así amarillo como pastel, 13 euros, y luego tendríamos este que ahora os enseñaré el pantalón, que está conjunto, que es así como especie de lino, ¿veis? Mirad qué bonito, también 13 euros, y aquí estaría el pantalón que os digo del conjunto, mirad qué bonito, también estilo similino, es recto por la parte de debajo, viene con este cierre del ganchito típico, sus bolsillitos, la verdad que está, pues muy bien, por 16 euritos, y lo tendríamos en color marrón oscuro, ¿veis? y creo que en el color beige, sí, y tendríamos también, pues la parte del chaleco, también dos piezas, o lo podemos coger por separado, ya esto pues a gusto de cada uno, 16 euritos. Luego he visto, mirad, este conjuntazo, que me ha encantado, este es una blazer vestido, yo lo utilizaría totalmente de vestido, o sea, me lo pongo de vestido total, porque yo al ser bajita, la verdad que esto me vendría súper, y sienta un fenomenal, va muy muy elegante, no sé, cañera, en fin, como un poquito de todo, ¿sabes? y este color verde, verde lorito, verde lima, pues genial, 25 euros, me gusta mucho. Ya luego si queréis añadirle un cinturón, o algún accesorio, pues oye, le podéis añadir, y luego tendríamos el pantaloncito a conjunto, vale, que también, el tejido es como una especie de similino, vale, no sé si se aprecia, y este sería el pantaloncito corto, 16 euritos, luego tendríamos este otro, voy a coger, a ver, este de aquí, que esto, ya es un poco el tejido un poquito más caluroso, la verdad, porque es como un punto bastante gordete, ¿veis? creo que viene con su forro y con todo, sí, efectivamente, esto, pues sería un poco más, pues eso, te daría un poquito más de calorcito, 16 euritos, y luego he visto un vestido camisero que me ha fascinado, que es este de aquí, mirad qué cosa más bonita, que me ha encantado, de color marrón chocolate, mirad, estas serían las manquitas, y pues tal que así, ¿veis? aquí con su cinturón a conjunto, me encanta, me parece esto súper ponible, súper versátil, con los tacones, cuñas planas, con todo, y quedas genial, y el precio creo que eran 22 euros, he visto, sí, 22 euritos, pues súper, súper, me ha gustado mucho, ah, este es el mismo, y creo que hay otro color, me parece, a ver, ay sí, ah no, mirad, esto es como una especie de blazer, o de camisa, esto ya no es vestido, ¿vale? mirad, ¿veis? mirad aquí con el cinturón aquí, para ajustar un poquito, es como una especie de camisa, se podría decir, el precio es de 19 euritos, luego he visto, mirad, estos mega pantalones palazzo de lino, que son chulísimos, mirad qué bonitos, también anchotes, y el lino sabéis que en primavera y en verano se llevan un montonazo, 16 euros, son súper ponibles, luego estos vestidos negros, básicos, que para el calor, pues oye, siempre vienen bien, ay, el precio es de 22 euros, ¿vale? 22 euritos, luego, ¿qué más cositas? a ver, por aquí, mirad, pantaloncitos, cortitos, es como una especie de satén, la tela, no sé si satén, pero vamos, es parecido, mirad qué bonitos, muy chulos, y el precio, es de 16 euritos, y luego mirad estos, vestiditos de algodón, así esta tela fluida, que pesa bastante, pero, así es finilla, y la verdad que para el calorcillo, pues no, no está mal, el precio es de 22 euritos, pues está súper, súper, a ver qué más cositas, aquí más vestiditos, mirad, también, de estos de algodón, pesa, ¿eh? no sé si se aprecia, pero mirad, tienen su peso, 22 euros, creo que es el mismo, ¿no? sí, es el mismo que el gris, que os he enseñado, ay, mirad, el pantalón, que os he enseñado, de color beige, pues lo tendríamos en blanco, también, en tejido de lino, qué bonito, muy, muy bonito, y el precio, 22 euritos, así que pues nada, ahora es, creo que voy a dejar el vídeo, por el día de hoy, espero que os haya gustado, tantísimo, como a mí, que si es así, no os olvidéis de dejar, vuestro súper, súper like, compartid el vídeo, para que llegue a muchas, muchas más personas, y que hasta entonces, os mando, como siempre, mil, mil besazos, ¡saito, os quiero!